No estoy ni enojado, nada, pero me carga todos los chupaculos que son todos ustedes, todos, y no estoy hablando por vos. Te estoy hablando normal. No lo vio a nadie, lo vio a competir, las cosas que hizo acá adentro no hizo nada. Te estoy hablando normal. Y es mi amigo, todo lo que vos quieras. Yo nunca dije que tú eras mal competidor, al revés. ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Cuántas competencias lo viste, Pancho? ¿Vos cuántas veces lo viste como para decir, ah, no, sí? Escucha, no la he visto. Los nueve años que te dijeron. No, a lo mejor lo viste, porque cuando te hablaste por ahí, o sea, a lo mejor le entraste a ver las competencias que hacía algo. No sé, ¿qué te está pasando ahora? No sé, yo te digo. Parece como que quisiera arrumar un motivo para pelear. Yo te digo una sola cosa. Para, no sé. Andá a la final. Decirle que te inviten a los guanos. Me carga, me carga. Y por eso, tal vez, me encanta. Me encanta que nadie dé un peso por mí. Me encanta. Porque ahí, a donde más saco las fuerzas, más creo en mí. Y no necesito que nadie me diga, sos el mejor o sos el peor. Por eso te digo, yo a diferencia tuya, te tiro para arriba. Yo a diferencia tuya, te tiro para arriba. Y cuando te tiro para arriba, ¿qué hiciste del baile el otro día? Nombraste a todas, menos a mí. Cuando me tocó a mí bailar allá, ¿qué dijiste? Elige otro, porque si no, ¿para qué ganemos? En broma, pero te dije que me molestaba. Así que no vengas a decir que se me metiera para arriba. Te lo digo, te soy sincero. Como no es lo mío, no es lo tuyo y no es lo de varios de acá. Mira, ahora la primera vez que me está diciendo que no es lo mío. La primera vez que me está diciendo eso. Yo te digo una sola cosa, me encanta, me encanta. Te repito, no necesito de nadie, de nadie, de nadie. ¿Qué se pelearon ahora? No, hubo cierto comentario. Un cierto comentario que me cargan de ella. ¿Qué se bailan? Él siempre te defiende. Yo no estoy para una relación con niños de 15 años. ¿Quiere que te mienta y te diga, no, sos la mejor baila? No, no, no. ¿Qué? ¿Sigue ir hablando, güey? Me estás preguntando. Pero sigue hablando, sigue hablando. Tú del baile siempre me has dicho que cambie el baile para que pudiera ganar. Ahora te molesta aquí, digo una güeya. Es más, ¿sabes qué? Si estás puro haciendo show para que se termine la güeya mal así, terminamos mal. Entonces, si quieres, terminamos mal. Listo. ¿Hace 24 horas que estás celoso? Eso significa que te quiere. Mira, acá adentro. ¿De quién va a tener celos acá adentro? No, pero no es lo celo sexual, sino celo de que no lo no me blasté. Pero ayer también estaba con celos de pañal. ¿Cuándo vas a tener celos de pañal? Por favor, dime. Nunca, nunca. Todo el puto gargis que lo definís a muerte. Sí, está bien, está bien. Dani, escúchame. Voy a la concoja, se pueden así. No, estoy agotadísima, estoy agotadísima, agotadísima, agotadísima. Es normal, yo te entiendo. Bueno, a ver, pues sabemos cómo te puedes enfadar ese poquí. Estoy estresado ahorita mismo, me quiero ir a la concoja. Y esta no te apoya y tampoco me interesa que me apoyes. Creo que no entienden mucho esto. Se metió con una persona que estaba afuera con alguien que... Estaba de alentro. Tú entras acá soltera Tú no has sido desleal a nadie Si en algún momento alguien tiene que hacer alguna crítica O alguien que tiene que dar explicaciones Es Luis Que quizás cometiste algún error Porque puede ser Eres un ser humano Si tienes que hablar con alguien afuera hablarás Pero no te sientas culpable porque no has hecho nada malo Tú no eliges de quien te enamorará Y lo estás haciendo desde una emoción linda Tú no estás queriendo dañar a nadie No pensaste en voy a hacer daño Y tampoco tenías pareja Entonces relájate Y habrán personas que no entiendan cómo hacía la historia Y no están en tu corazón Pero mientras tú estés tranquila Todo va a estar bien Yo puedo intentar hablar un poco más con ella Porque creo que al final sí que escucha Yo estoy estresado Si yo admito mi error también Estoy estresado Él está acostumbrado a todo el show Miren el show Eso es así No estoy diciendo que lo tuyo sea show Eso ya lo veréis vosotros Pero él está acostumbrado O sea, su vida es así